Look Romantic Nude en 4 pasos con Essica Pro Paso 1 Define tus cejas con nuestro estuche 4 en 1 y potencia tu mirada con un soft smokey eye en tonos cafés y negro Paso 2 Pigmenta tus pestañas al máximo aplicando tu máscara Ultra Black para pestañas 4 veces más negras Paso 3 Ponle color natural a tus mejillas con Color Stick Pro Aplícalo directamente sobre la piel para que se vea más natural Empieza por la parte alta de los pómulos en diagonal para dar un efecto fresco e iluminado Paso 4 Para terminar, dale color a tus labios con uno de los 8 tonos nude de Hydra Color Mate Y listo, look completo